¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde Radio Nacional del Perú, un local fantástico inaugurado en 1937 que copia el local original de la BBC de Londres. Y esta noche vamos a contar con la presencia de José Carlos Agüero, autor de este libro, Los Rendidos sobre el Don de Perdonar, donde reflexiona a partir de su experiencia vital. Él fue hijo de dos integrantes de Sendero Luminoso. Esto en Casa Tomada. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! En general, entre los estudiosos del fenómeno subversivo y, bueno, sobre el que vamos a conversar con él. José Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí en Casa Tomada. Es un gusto. Este es un libro que parte de tu vida, de tu peripecia vital. El punto de partida tiene que ver con tu ascendencia, ¿verdad? Con tus padres y con tu condición de hijo de dos exintegrantes del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue esa vida, que está detallada aquí en Los Rendidos, pero que... ¿no? Una vida compleja, llena de contradicciones, pero al mismo tiempo llena de situaciones normales. Normales, cotidianas. Una de las cosas que intento contar en el libro es justamente esa cotidianidad de lo que podríamos llamar la familia, de lo que se ha ido construyendo como los terroristas. Mis padres, ambos militaron en Sendero Luminoso, mi madre y mi padre, en diferentes momentos, pero murieron también siendo militantes de Sendero Luminoso. Más bien fueron asesinados, extrajudicialmente. Y durante todos esos años, la vida para nosotros en mi familia, creo que en parte no fue tan diferente a la de otra cantidad de peruanos que vivían en barrios marginales de Lima. Yo viví en San Martín de Porres, en Condevilla, en Villa María del Triunfo, en el Agustino, en asentamientos humanos. Una familia pobre más, solo que altamente politizada. Y que sus padres hacían lo que ellos pensaban que estaban haciendo, una revolución. Estaban entregados a eso. Y igual que ellos, la enorme cantidad de gente que visitaba nuestra casa, a las que decíamos tíos o amigos o compadres, pero que eran otros militantes de Sendero Luminoso que estaban constantemente allí en lo que era nuestro hogar. Entonces era como un hogar extendido también. Pero quizá, un poco fuera de lo que podría esperarse de un hogar de terroristas, no estaba cargado de odio, digamos, nuestra vida cotidiana. Y nuestras conversaciones no eran, o por lo menos yo no las escuchaba, no era así. Y estaba todo el tiempo allí, ¿no? No es que fueran, hoy día vamos a destruir tal cosa, o cuánto odiamos tal otra cosa. No eran yihadistas locos. Eran seres humanos bastante corrientes. ¿Tuviste una infancia feliz dentro de lo que cabe? Más o menos. No diría que feliz enteramente. No se puede. Porque finalmente era un conflicto armado. Y mis padres estaban metidos de cabeza en ese conflicto armado de manera voluntaria. Entonces había siempre mucha ansiedad, mucha tensión, porque la gente muere en los conflictos armados. La gente que estaba a nuestro alrededor o era tomada detenida, ahí se decía caían. Y sabíamos que la gente que era tomada prisionera o caía o era detenida por la policía era torturada. Y todos lo sabíamos. Entonces uno siente ansiedad por los que quiere. Es raro que uno pueda decir, los senderistas son gente que uno en principio tiende a rechazar. Y es comprensible. Pero era la gente que yo quería. Claro. Era la gente que estaba... Eran tus tíos, era tu familia. Eran mis amigos, eran la gente que estaba a mi alrededor. Y saber que ellos estaban corriendo riesgo todos los días, que pueden ser torturados. De hecho que eran torturados, que finalmente también una enorme cantidad de la gente que yo conocí finalmente murió. Sí. Entonces, una vez que viviera el padecimiento todos los días, digamos, ¿no? Porque también tenía barrio y salía a la calle y jugaba con mis amigos y ahí iba al colegio, ¿no? Pero no dejaba de estar presente allí como un rumor, ¿no? La ansiedad todos los días. ¿A qué edad te diste cuenta de que tu familia no era una familia convencional? Muy temprano. Porque mi familia... Mis padres eran muy pedagógicos, por decirlo así. Y nos... A mí, a mis hermanos, pero a mí bastante... Yo hablaré por mí. Me educaron políticamente siempre. Desde muy chiquito. Mi padre me enseñó a leer, él, antes de ir al colegio. Y me enseñó... Me dio clases de política desde que tengo uso de razón. Me dijo, esta es la izquierda, esta es la derecha y esto es lo que nosotros hacemos. Él era dirigente sindical. Entonces, a mí siempre me llamaba mucho la atención las cosas que él hacía, las reuniones que tenía, los papeles que guardaba, los volantes que traía. Y no era tan normal porque las casas a nuestro alrededor no eran así. En mi barrio no era así. Y además ellos nos pedían que las cosas que conversábamos sobre política en la casa no salieran de la casa. Entonces, tú ya sabes que estás guardando en el fondo un secreto desde chiquito. Y te educan para guardar ese secreto. ¿Y cómo lo hacías con tus amigos? ¿Sus amigos iban a tu casa y no se daban cuenta? ¿Sospechaban? Con el tiempo esas cosas van cambiando. Yo creo que cuando era muy chiquito mis amigos no sospechaban nada. Porque todos éramos muy pequeños. Algunas travesuras hicimos alguna vez. Repartimos volantes que no debíamos, por ejemplo. Simplemente porque nos parecía que era muy simpático repartir volantes. Luego me dijeron que no lo vuelva a hacer y que tuviera mucho cuidado. Y fue todo un pequeño momento de ansiedad quemando los volantes que habían sobrado. En fin, travesuras de niños. Pero luego pasamos a otro barrio, mucho más pobre, al borde del riel del tren, en el Agustino. Una casa de esteras. Y allí ya la gente no es ingenua. Están los que están más cerca y saben en qué está metida esa familia. Están los que están en un radio un poco más amplio y lo sospechan. Y están los que están más lejos y saben que no están tan seguros. Pero esta familia y esa señora en particular es bien lideresa. Pero no sabemos si está o no está. Pero en todo caso hay que tenerla presente. Entonces no se puede guardar un secreto a voces tanto tiempo. Tus abuelos y tus tíos carnales, ¿qué decían en esa época? Complicado para ellos. Yo creo que a ellos la han pasado mal. Es uno de los costos que tienen estas decisiones de la gente como mis padres. De los enteristas. Ellos hicieron su guerra, hicieron su revolución. Se creyeron muy altruistas. Y generaron una enorme cantidad de costos a su alrededor. No solo los costos directos como muertes de gente, ¿no es cierto? O atentados y víctimas que generaron. Tanto daño que generaron. Sino también los daños no previstos, digamos. La familia sufre. Porque mi familia, sus hermanos, de mis padres, mi familia más amplia, no era senderista. Eran progresistas, digamos. Pero no eran senderistas. Entonces, la tensión, el miedo, el riesgo del trabajo. Que se van a ver perjudicados por las decisiones de sus hermanos. Injustamente porque ellos no tienen nada que ver. Pero igual al mismo tiempo preocuparse por su seguridad. Tener que ir a verlos a la cárcel. Es una carga que no habían pedido a nadie. Y que les vino porque alguien tomó esa decisión. Por ellos. ¿Cuántas veces estuvieron en la cárcel tus padres? Mis padres dos. Primero un Urigancho. Y luego en el frontón, en la isla donde fue asesinado. Mi madre una. Mi madre una. Primero unas semanas en el Callao. Un penal muy chiquito. Y luego ya en Chorrillos. ¿Cómo se ganaron la vida ellos? Muy precaria nuestra vida, pues. En la vida... Mi padre había sido dirigente sindical. Más o menos relevante dentro del mundo del sindicato metalúrgico. Que entonces además era un sindicato muy fuerte. En el país a fines de los 70. Los paros nacionales. Que llevaron a la transición democrática luego. Pero por su activismo y por su liderazgo sindical. Él fue uno de los que fue despedido masivamente por Morales Bermúdez. Y a partir de entonces nuestra vida económica se deterioró. Él ya no tenía en qué trabajar. Estaba en la lista negra. De gente que no podía ser contratada. Por rojo. Por rojo. Por sindicalista. Por sindicalista. Él no era... Entonces sería de patria, ¿no? Se había partido maoísta radical. Y como tantos otros. Pero entonces cachoeleaba. Era como un emprendedor fracasado. Era muy ingenioso, muy empeñoso. Hacía cosas, pero no le salían tan bien. Aparte tenía que estar dividiendo su vida entre su activismo político. Que lo seguía manteniendo siempre. Y el cachoelear. Mi madre también. Ella mucho más comprometida con el hogar, digamos. Estas divisiones de género que también funcionan hasta en los que se creen revolucionarios. Sí, increíble. Sí. Los chisqueristas eran igual. Mientras que los varones ejercían sus dirigencias y su liderazgo. Y hacían la política. Mi madre también la hacía. Pero ella además tenía la responsabilidad de darnos que comer diariamente. Y lo hacía inventándose todos los trabajos que pudo. Hasta el final. José Carlos, tú en tu infancia, por supuesto, con la inocencia de un niño, ¿llegaste a hacer trabajos con tus padres? ¿Llegaste a colaborar con ellos en su lucha? De una manera muy compleja, digamos, de explicar. Es decir, inevitablemente creo que en la vida cotidiana te ves involucrado en pequeños detalles. En pequeños procesos. No, por ejemplo, muchas veces fue necesario que lleváramos de un lugar a otro volantes. O que transportáramos afiches. O que ayudáramos a quemarlos. Porque sabíamos que iba a venir la policía y tienes que desaparecer los documentos que están allí. En algún momento también hemos tenido que transportar armas. Porque para Sendero Luminoso las armas eran lo más valioso que podía haber por el alto costo que para ellos significaba conseguirlas. Básicamente tenían que matar a alguien para conseguirlas. Entonces perder un medio, que era como les decían, era imposible de aceptar. Entonces, en situaciones muy excepcionales, cuando ya no había a quién más recurrir, digamos, y sabías que estaba en riesgo todo. Entonces era como, podrías llevarlo de aquí a acá. Y como niño eso era para ti, ¿qué cosa? ¿Un juego? No, era una responsabilidad. Una responsabilidad. Era una responsabilidad porque yo les creía, pues en ese entonces. De niño yo creía que ellos estaban haciendo lo correcto. ¿No tenías el pensamiento crítico desarrollado hacia tus padres por entonces? No. Creo que es algo que se va adquiriendo poco a poco. ¿Con los años? Con los años, madurando, teniendo otras influencias, discutiendo con ellos mismos, no nos viendo, ¿no? Pero primero, si tu papá, tu mamá, la gente a tu alrededor va diciendo y haciendo lo que ellos creen que es algo muy valioso para los demás. Si creen que están luchando por solidaridad, igualdad, por cambiar el mundo y además están poniendo en juego lo único que tienen, porque son finalmente gente pobre, y lo único que tienen es su vida para entregar. A mí me parecía algo muy digno y no tenía otra cosa más que creer que estaba bien. José Carlos, vamos a hacer una pausa en Casa Tomada y vamos a regresar para seguir conociendo tu historia, pero también para conocer las reflexiones incluidas en Los Rendidos, sobre el don de perdonar un libro muy recomendable que, insisto, ha sido muy comentado, que ha generado un gran impacto y que, bueno, seguramente también ha sido un éxito de ventas. Un poco. Eso. Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada. Regresamos. Regresamos. La historia de José Carlos Agüero José Carlos, ¿cuándo se conocieron tus padres? ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿Conoces la historia? Un poco. Ambos militaban en diferentes partidos de izquierda, como creo una enorme cantidad de su generación, muy entusiasmada con la posibilidad de generar cambios sociales. Mi madre en el MIR, mi padre en un partido más bien vinculado a la ala más tradicional de patria. Hacían mucho trabajo, tenían mucha habilidad ambos para hacer lo que llamaban trabajo político, escuela política o trabajo de masas. Básicamente ir y educar en marxismo y en sindicalismo, a mineros, obreros en diferentes provincias del país. Entonces hacían mucho de ese trabajo de escuela en los años 70, para la izquierda, la izquierda legal. Pero los partidos eran precarios, ¿no? Como hasta ahora, pero quizá peor entonces, ¿no? En una izquierda muy débil. En algún momento ambos fueron abandonados por sus respectivas estructuras partidarias, a su suerte. Y mi madre se refugia en la casa de una querida amiga que tenía en Huancayo. Y por ahí se enteran que había un muchacho de otro partido de izquierda, pero bueno, que estaba pasándola mal por ahí, abandonado de sus contactos, ¿no? Y también sin dinero para vivir. Y también lo refugiaron. Ahí se conocieron, ahí se conocieron en la casa de un militante muy conocido de la zona del Mir. Se conocieron y ahí se enamoraron en Huancayo, digamos. Los unieron muchas cosas, supongo la afinidad de la lucha social que tenían, ambos eran también muy vitales. Así se conocieron. Ahora, el libro dice que tu abuela culpaba a tu madre por haber llevado a tu padre a Sendero Luminoso, ¿verdad? ¿Por qué pensaba eso tu abuela? Era una idealización. Alguien tenía que echarle la culpa, ¿no? Ella amaba a su hijo. Era su hijo, su Benjamín, digamos. Era todas estas cosas, ¿no? El hijo menor que ella quería que se vuelva muy profesional, que salga adelante. Era el más blanco de la familia. Cosas que son, pesan en las familias tradicionales, ¿no? Ella era una mujer muy fuerte. Había migrado sola para educar a sus hijos de la Sierra Lima a un asentamiento humano en Villa María del Triunfo. Ellos, en efecto, habían todos estudiado, los tres varones, en la universidad. En realidad, mi padre no llega a terminar ingeniería porque se pone a hacer muchísima política. Por ahí conoce a mi madre y todo. En la manera en que mi pobre abuela estructura la historia de su hijo, que finalmente para ella es frustrante, que finalmente tiene que verlo morir, ¿no? Casi frente a las cámaras de televisión del mundo entero, en el penal del frontón, tenía que encontrar a alguien que tuviera la culpa de ese desvío, ¿no? Porque para ella, su hijo debió haber sido el éxito. Bueno, mi madre, que tenía además, no era una mujer tradicional, como ella quizá hubiera querido. Era una mujer muy empoderada, agarrida, democrática, horizontal. Ella tendría que haber sido la fuente del mal. Sin embargo, la historia no fue tan así, ¿no? Más bien, yo creo que fue al revés. No podría asegurarlo, pero por lo que los conocí y por lo que conocí también a sus contemporáneos, yo más bien creo que fue más bien al revés. Tú me dices que hay un momento en el que comienzas a criticar o a debatir o a discutir con tu padre. ¿Recuerdas cómo eran esas discusiones y cuándo comenzaron? Con mi padre, no tanto. Con mi madre. Con tu madre más. Con mi madre, mucho más. Porque mi padre muere en el 86 en el frontón y yo era todavía pequeño, digamos, tenía 11 años. Y si bien había distanciado con él, yo lo visitaba, igual que mis hermanos y familia y amigos a la isla siempre. Más bien, con mi madre, con quien sistemáticamente yo empiezo a discutir años después. No comparto su proyecto y no comparto su proyecto y no porque yo sea tan lúcido, digamos, de diferenciarme. Hay muchas cosas que influyen. En primer lugar, en primer lugar, amigos de ONG, que no dejaban de quererlos, pese a que no compartían con ellos su proyecto revolucionario, entre comillas, y que estaban allí permanentemente para decir, oye, pero deja eso, sal de allí, eso no es lo correcto. Porque creciendo en este ambiente, lo lógico es que tú también te hubieses sumado al Partido Comunista del Perú, Sendero y Luminoso. ¿Por qué eso no pasa? Pasó en muchas familias, ¿no? Claro. En muchísimas familias sí pasó para pena porque murieron muchísima gente, niños y jóvenes, ¿no? Mi padre y mi madre no quisieron. Ellos siempre nos dijeron desde chicos que ellos iban a hacer la guerra, ellos, para que nosotros no tuviéramos que hacerla. A nosotros nos educaban, nos educaron todos los días para vivir el después. Claro, es el concepto de futuro de la revolución, ¿no? Sí, para disfrutar el mundo que ellos imaginaban que venía, que era el de la libertad, la igualdad, allá no iba a haber pobreza. Entonces mi madre me decía cosas bien simpáticas como, tú tienes que hacer y estudiar algo que valga la pena luego en el mundo del nuevo Estado, ¿no? En la nueva democracia. Yo era pues bien disperso, me gustaba leer, era más tirado a las humanidades, se reía de mí, ¿no? Y me decía, tú tienes que estudiar algo que valga la pena, ingeniería, estadística o algo, ¿no? Algo que construya la nueva sociedad. Entonces ella nos protegió. Entonces la historia de ellos también, la historia de mi familia es una historia en la cual ellas, aunque se meten a esta guerra bárbara y causan daño, sin duda alguna, también es una historia de amor. Claro. Porque nos protegen a nosotros, hacen la guerra, pero no permiten que nosotros nos metamos en ella. Y cuando a mí en particular, algunas veces el partido intenta organizarme, mi madre interviene de manera drástica y se pelea. Y dice, nadie va a organizar a mi hijo mientras yo esté acá. Y en estos debates que tenías con ella, ¿hablaron de delitos? ¿Hablaron de muertes? ¿Qué decía ella frente a eso? Sí, hablábamos de todo. Ya cuando yo estaba más grande, adolescente, ¿no? 15, 16, 17, eran debates a todo nivel porque nuestra cotidianidad era muy letrada. En realidad, veíamos siempre la prensa y los documentos del partido y la prensa estaba llena de noticias, de atentados, no solamente de Lima, sino también del interior del país. Y ese era un material potente como para ponerlo sobre la mesa y decir, oye, ¿es esto? O sea, ¿esto cómo se defiende? Era desde el sentido común, no desde grandes teorías. Cosas tan sencillas como, oye, pero no se supone que de tu partido, el P, le decían ellos, el P, está luchando por los pobres, ¿y por qué matan a toda esta gente? Entonces mi madre me daba explicaciones ideológicas largas, ¿no? Y también el resto de sus compañeros, porque eran discusiones a veces colectivas. O ¿por qué vuelan las torres? Vuelan las torres, nos quedamos todos sin luz, después no hay pan al otro día. Las consecuencias eran en cadena, pues, ¿no? Y para nosotros el pan no era cualquier cosa, era el alimento principal, digamos. Entonces traía consecuencias para la gente que se supone, lo estás defendiendo, el argumento es así de sencillos, ¿no? Y quizá ingenuos. Pero realistas al mismo tiempo, ¿no? Y que era nuestra vida cotidiana, y de la gente con la cual yo vivía, con la cual iba al colegio, mis amigos y todo. Y las muertes, además, ¿no? Las muertes. Eso por un lado. Por otro lado, motivos bien egoístas. O sea, motivos absolutamente egoístas. O sea, yo temía por la vida de Nevada. Claro. No quería que muera. Y estar en el sendero luminoso, el sendero luminoso acababa haciendo la gente el peligro. Si sigues allí, vas a morir. Claro, era un camino seguro hacia la muerte, ¿no? Era una crónica de una muerte enunciada. Claro. ¿Qué te produce a ti? ¿Qué sensaciones te produce? ¿Qué reacciones te produce la palabra terrorista? Es una fuerte palabra. Es un rótulo muy fuerte. Creo que es un lenguaje que no nos ayuda mucho, creo. No creo que sea del todo injusto. Yo creo que hubieron actos terroristas que cometió el sendero luminoso sin ninguna duda. Pero cuando utilizamos rótulos como estos, así tan duros y tan firmes, no nos permitimos el ejercicio de comprender las personas que estaban detrás de esos rótulos. Porque las deshumanizamos. Porque las sacamos de la historia. Las ponemos acá afuera pensando que son seres enfermos, patológicos, psicópatas. Y de veras que yo conocí decenas de senderistas y creo que no conocí nunca ningún psicópata. Era gente sin duda equivocada, pero que tenía, que quería, que amaba, que jugaba, que luchaba, que se metió a una guerra, que hizo lo que hizo por su propia voluntad. Esta es una pregunta muy ingenua, si tú quieres, pero que creo que con el relato que nos has contado cobra otra dimensión. ¿Tú querías a tus padres? A los amaba, claro, sin ninguna duda, no pude, es terrible, al mismo tiempo, porque es una historia de amor. Ellos me dieron, creo, me quisieron bien, me quisieron bien a su manera. Quizás no les salió del todo bien, pero me hicieron el esfuerzo. Mi madre, a la cual siempre he partido, le estaba exigiendo que pasara la clandestinidad y se dejara de andar criando mocosos, no lo hizo y aprecio mucho ese esfuerzo. Nos dio que comer hasta el último día de su vida. Ella fue ejecutada, judicialmente asesinada por, es muy probable que por agentes del ejército, saliendo de su trabajo en la Universidad de San Marcos. Ella fotocopiaba, ¿no? Tipiaba máquinas, trabajos de los alumnos en una tiendecita. Salió y una camioneta la hizo subir y luego la asesinaron en Chorrillos. ¿En una playa de Chorrillos? En una playa de Chorrillos. Aprecio eso. El partido tenía otra exigencia hacia ella, que hiciera la revolución en serio, que se dejara de cuidar mocosos. Y ella no dejó nunca de trabajar para nosotros y eso le generaba problemas. También pudo irse del país. Todo el mundo le pedía que se fuera del país, sus amigos, las ONGs, nosotros. Las familias le pedían que se vaya para que no la maten. No lo hizo. Tal vez no lo hizo en parte para protegernos. Por otra parte, sí no acabó de entender del todo sus razones. Claro. De por qué no se fue. Porque también ella ya en determinado momento, desde el 90, 91, 92 sobre todo, ya empieza a descreer mucho de su partido. ¿Ella también fue crítica? No la vi tan crítica. La vi más bien decepcionada. 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 No era la misma. Creo que era muy consciente de que ya no iba a ningún lado esto. Y que no tenía mucho sentido lo que estaban haciendo, ni tampoco pensaba que iban a ganar. Hay cierta inercia en ella. Sabe que va a morir. Además, yo estoy seguro que sí. ¿Tú crees que es este fenómeno de haber vivido por algo y haber vivido tanto tiempo por eso que al final prefieres morir en eso que reconocer que tu vida fue en vano? Bueno, yo creo que hay un poco de eso. Es decir, tiene que tener sentido tu existencia. Y ha entregado tanto que rendir todo eso al final en algún momento debe haber sido muy complicado para algunos. Muchos se fueron. Otros salieron. Ella no lo pudo hacer. No estoy del todo seguro de por qué no. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Casa Tomada y vamos a seguir conversando con José Carlos Agüero, insisto, autor de Los Rendidos, sobre el don de perdonar. Le recomiendo mucho, insisto, también este libro porque yo creo que abre una nueva mirada sobre el fenómeno de la subversión en nuestro país. Es una mirada más humana. Con el tiempo es bueno ahondar en estos asuntos desde diferentes perspectivas. Y parece que la perspectiva sobre la violencia, los años de violencia en nuestro país está agotada, pero libros como Los Rendidos demuestra que no. Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con José Carlos Agüero. José Carlos, tú has mencionado varias veces al partido, ¿no? Lo has mencionado casi como si fuese una persona, como si fuera una entidad. ¿Qué era para ti exactamente el partido? Al comienzo de niño era como una cosa muy importante. Era el aparato y la gente que veía que estaban haciendo algo importante para el país. Algo que además tenía que ser medio secreto y por lo mismo también tenía su halo de misterio, de importancia, de profundidad. Nadie hablaba de Sendero Luminoso, digamos, esa era la manera en la cual lo conocía la opinión pública. Pero la gente a mi alrededor, los senderistas, hablaban del partido o su abreviación, ¿no? El P. Entonces el P por aquí, el P por acá, el presidente Gonzalo, ¿no? Los documentos. Era todo un universo de símbolos y de acciones que hacían que tuviera importancia en mi vida, sin duda. Luego, se va volviendo más bien un peso en mi vida, ¿no? Algo que cada vez se va volviendo, en vez de una compañía agradable, ¿no? O un entorno agradable, algo que quieres quitarte encima, ¿no? Porque básicamente, otra vez, motivos egoístas, lo que hace es generar miedo. A mí me da miedo. Todos los días estar, pero no un miedo por mí, miedo por mi madre, ¿no? Que mi padre ya había muerto y yo no quería que mi madre muriera también. Entonces, en esos años, mientras ella estuvo viviendo su vida política, yo al mismo tiempo, que vivía mi vida normal, muy corriente, como cualquier niño en el colegio, y luego en la universidad, tenía la ansiedad de, ¿qué le pasará? ¿Vendrá esta noche a dormir o no? La detendrán, la llegarán a torturar. Cuando a veces desaparecía varios días, o sea, lo que yo pensaba es, ¿dónde estará? Ahora, ¿a quién hay que llamar? Porque había que movilizar los contactos para ver... ¿Ella te contaba dónde estaba? ¿Dónde había estado? Casi siempre, en realidad, era también muy seria en sus cosas, entonces tampoco iba a andar revelando cuestiones del partido, pero nos daba suficientes elementos para tranquilizarnos, digamos. No se preocupen tanto, estoy bien, y si no llegara a estar mal, les avisaré, habrá alguien que les dirá. Pero igual se generaba zozobra. Claro. ¿Y tú te acuerdas del día de la captura de Abimael Guzmán? Sí, sí. ¿Cómo fue en casa ese momento? Mi madre ya había muerto. Mi madre murió en mayo del 92, Abimael es detendido en septiembre. La verdad que a mí me alegró mucho. Yo, no es que lo odiara, pero sí creo que es un personaje muy oscuro. Y por lo menos en ese momento de mi vida, con mi madre recién muerta, meses antes, no es que le echaré la culpa de nada realmente a Abimael, porque creo que mis padres eran seres con voluntad propia, que habían elegido su propio rumbo y destino. Pero al mismo tiempo, como que era descansar, ya por fin este señor se va a ir... Preso. Preso, ¿no? Y creo que lo merecía bastante. Por entonces ya estabas en la universidad, ¿no? En San Marcos. Estabas en San Marcos. San Marcos estaba muy politizada también. Sí, sí. En esa época. Y en ese momento es que a ti tratan de incorporarte al partido, ¿verdad? Sí. En San Marcos. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando mi madre muere. Ella la asesina, muy posiblemente, el ejército peruano, de esas fuerzas operativas, ¿no? Sí. Hubieron muchos asesinatos selectivos durante ese año. Ella fue una más. Digamos, dejó de cumplir alguna utilidad para ellos, que creo que era básicamente de vigilancia para ver a quienes llegaban a la tienda de San Marcos. En algún momento ya tenían toda la información y empiezan a matar bastante gente. Una de ellas es mi madre. Era una senderista del montón. La botan en su cuerpo en chorrillos. La enterramos como podemos, ¿no? Sin grandes ceremonias. E inmediatamente toman contacto conmigo un tipo de sendero luminoso, ¿no? De hecho, ellos me dieron la noticia de la muerte de mi madre. Yo estaba en la tienda en San Marcos ese día, cuando ella murió. Entró un tipo, me miró y me dijo, es la tienda de Silvia Solorza, ¿no? ¿Acá trabaja Silvia Solorza, no? Sí, acá trabaja. Ha muerto. Muy bien, muchas gracias. ¿Así, con ese tono te lo dijo? Sí. Venía a cumplir con su función de informarme, ¿no? Le agradecí, se fue. En realidad se había enterado muchísima gente a mi alrededor viendo las noticias. Nosotros como no teníamos televisión, no nos habíamos dado cuenta todavía. ¿Y tu reacción fue como la que ahora has presentado, fue parecida? ¿Tú ya estabas preparado de alguna manera para escuchar esa noticia? Bueno, he venido preparando algo así como toda mi vida para esa noticia. Y también para responder ante ella, ¿no? No era desparramarme en la emoción, sino, ah, ok, hay que hacer algo para responder a esta situación. Entonces, más que en ese momento sufrir, que sin duda para eso hubo tiempo después, en ese momento había que resolver cosas. Bueno, ¿y el partido no te dejó tener un luto? Esa es una cosa bien, yo diría infame también, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas infames de este partido. Cuando mi madre muere, pasa una semana, yo estoy en mi facultad yendo a clases como cualquier otro, se me acerca alguien que yo nunca había visto, yo conocía a muchísima gente del sendero, en San Marcos y fuera de ella, y esta persona no la había visto jamás, y me empieza a hablar, me dice, quiero hablar con usted, usted es el hijo de tal. Y me dice, mire, su madre la ha sido asesinada por el ejército, por la represión, por el Estado, y a usted le corresponde tomar su lugar para reivindicar su nombre, vengarlas. Claro, lo que quería era aprovechar tu odio. Sí, y unirse a nuestra revolución. Y la verdad que básicamente había una mezcla de sentimientos, lo desprecié bastante, esa es la verdad. Quizá ahora suene duro, yo creo que ahora ya no siento lo mismo, pero en ese momento es lo que sentía. ¿Y cómo le respondiste? Tampoco sabía mucho qué responderle, la verdad. Era una conversación complicada. Claro. Bueno, entonces le di largas al inicio. Mira, lo voy a pensar, déjame, ¿sabes qué? Yo quiero acumular información adecuada sobre cómo murió mi madre, porque tampoco estoy seguro de que haya sido el ejército. También pudieron haber sido ustedes. ¿Le dijiste eso? Le dije eso sabiendo que era mentira en realidad, pero era como una estrategia para que me dejara en paz un tiempo. Pero luego insistió, otros días, ¿no? Y ahí le dije que se fuera, ¿no? Que no, no, que me dejara en paz. Y que yo iba a hacer mis averiguaciones con mi cuenta y él me pidió, muy molesto, ahí sí, ¿no? Que el único canal con el partido fuera él. Ya. Y le dije, mira, eso tú me lo podrás pedir, pero yo tengo mis propios canales con el partido. Un poco fanfarroneándole también, ¿no? Yo veré con quién hablo y con quién no hablo. Me pareció bastante infame, ¿no? Claro. Y solamente no lo han hecho conmigo, ¿no? Sino con muchísima gente a la cual han querido movilizar en su natural, creo, indignación, revancha y resentimiento, ¿no? Finalmente mi madre fue ejecutada extrajudicialmente por agentes de seguridad del Estado. Sí. Yo creo que es natural que mucha gente sienta resentimiento ante el Estado por esa manera en que matan a los seres que quieres. Tú eres una persona que se ha dedicado a los derechos humanos. Sí. Eres una persona que además tiene un diplomado y que ha hecho mucho trabajo de campo sobre derechos humanos. ¿Cómo explicas tú eso, esa reacción absolutamente opuesta, digamos, contraria a lo que hacían tus padres? Porque es casi como, no sé, como que el hijo de un ladrón sea un sacerdote, para poner una metáfora muy sencilla, la primera que se me ocurre. O sea, quizás, quizás, bueno, hay varias razones, no son tan sencillas, pero quizás porque no es tan raro, o sea, no es tan diferente, porque no es tanto como el ladrón y el sacerdote. Mis padres, sin duda, fueron gente muy equivocada. Ellos pensaban que estaban haciendo una revolución y yo pienso que estaban siendo profundamente reaccionarios al hacer la revolución por gente a la que nadie les había pedido que les hicieran la revolución. Los estaban sustituyendo de una manera bastante bárbara, además, ellos y todos los que militaron en el Centro Luminoso y en el MRTA. Pero había detrás de ellos fuertes motivaciones morales que eran, que son los valores que a mí me transmitieron. Y que tenían que ver con solidaridad, justicia, comparte con los demás, haz algo por el resto. Y en realidad fue una pedagogía muy fuerte que caló en mí y creo que en muchas otras personas. Es decir, no puede tener sentido tu existencia si es que no es en relación con los demás. Esa enseñanza, que no es la enseñanza de inscríbete en el partido, sino los valores que estaban detrás de esta gente que se motivó para hacer toda esta guerra infame, es lo que finalmente a mí me ha hecho lo que soy. Te quedaste con todo lo positivo. Es la herencia de ellos. Y esa herencia, creo que es una parte de la herencia de la izquierda peruana, es también recogida por las ONGs que son parte de la izquierda peruana. ¿Tú te reconoces una persona de izquierda? Yo creo que lo he sido, de alguna manera, por mucho tiempo, por herencias y por esos valores de la solidaridad que fundaron en mí mis padres y luego el haber militado en el Movimiento de Derechos Humanos, porque el Movimiento de Derechos Humanos en el Perú es un movimiento de izquierda. Estrictamente hablando, además, no solamente por los valores, sino porque lo formaron militantes de los partidos de izquierda. Entonces, también es por ahí, ¿no? Estos valores no son tan diferentes. Las decisiones son diferentes. Las decisiones son las que nos hacen diferentes. El ejercicio de la voluntad y el tipo de ideología que usaron como instrumento para ejercer violencia. Como dice Camus, el uso de tu no. El uso de tu no. Vamos a hacer una pausa, José Carlos, y vamos a regresar con el último bloque de Casa Tomada para hablar en concreto del libro, Los Rendidos. ¿Cómo es que se te ocurrió escribirlo? ¿Qué has sentido al hacerlo? ¿Tuviste pudor al hacerlo? Vamos a saber todo eso cuando volvamos. ¿Te parece? Hacemos una pausa en Casa Tomada. ¡Gracias! 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 El libro de José Carlos Agüero Es un proceso largo, lo fui escribiendo en mucho tiempo, muchos años, fragmentariamente como de hecho así es también, y tampoco estaba seguro de compartirlo, dudé mucho en hacerlo, lo compartí primero con colegas en el IEP en una sesión, pero inclusive hasta el último segundo antes de esa sesión lo conversé con un par de amigos y quisimos inventar un truco de, como había presentado el texto con un seudónimo, de decir, la persona no pudo venir, vamos a discutirlo sin su presencia, pero al final me pareció que no era coherente, porque el libro lo que intenta es justamente hacer legítimo, o intentar hacer legítimo un tema que hoy es tabú. Sí. O sea, cuentas cosas que para el doctor son muy impactantes, sin duda para ti lo son más, porque son parte de tu vida. ¿Te dio pudor publicarlo? Sí, me dio todo. O sea, me dio miedo, también, inseguridad. Ha habido una reacción muy positiva, ¿no?, al libro, de comentaristas, pero también ha habido reacción muy negativa, es decir, he recibido mensajes muy diversos, por interno, por correos, por Facebook, por... Entonces, valoro mucho realmente la gran comunicación que ha habido de muchísima gente, pero también han habido muchísimos mensajes de terrorista, pro-terrorista, apologista, te estamos vigilando, cosas bien fuertes, ¿no? Que procuro no leerlas porque siento que envilecen un poco el campo. Me gustan más las otras, porque me revelan que había una enorme necesidad, una enorme necesidad de hablar un poco más abiertamente de algunas cosas que nos pesan comunicar hoy, ¿no? Es como haber rasgado una telita y de pronto se desbordó y la gente me escribe. Y el día de mi presentación del libro en el IEP, hubo una enorme columna de gente que duró como dos horas para que le firme el libro, pero yo me di cuenta rápidamente que era un pretexto esto de firmar el libro. En realidad eran personas que utilizaban el libro para venir y poder contarme algo. Ellos mismos te contaban sus historias. Y en ese momento, en la presentación, aprovechando la oportunidad que tenían de hablar en ese momento, es como si alguien les hubiera dado permiso para poder también compartir sus experiencias que tienen que ver con la violencia y no son pocas personas. Es curioso que menciones los mensajes de amedrentamiento que recibes y los de apoyo que recibes, porque a mí me da la impresión de que el libro nace a partir de unos mensajes tuyos, ¿verdad? Que le escribes a algunas víctimas de la violencia pidiéndole perdón por las acciones de tus padres. Lo hice eso hace bastante tiempo, hace muchos años, no tantos en realidad, unos ocho años, no sé, estaba muy confundido. Creo que fue un producto de mi confusión y de no haber, de mi madurez. Creo que fue un error. ¿Tú mismo te has sentido culpable? Yo creo que la culpa se hereda de una manera extraña a través de la vergüenza. Es una mezcla de cosas complejas. Sin duda a mis padres los quiero y para todos nosotros, para ti, para cualquiera, la familia es algo muy valioso y nuestra principal fuente de orgullo. Sí. Yo quisiera recordar a mis padres como los conocí, gente muy cariñosa, muy afectiva, que me cuidó y me quiso, a mí y a mis hermanos. También quisiera recordarlos solamente como luchadores sociales, que de hecho lo fueron, sindicalistas, gente muy comprometida con los demás, con los pobres. Pero lo que no puedo hacer es solo recordarlos así y sería trampa. Claro. Sería engañarte. Sería engañarme, no puedo hacerlo. Yo sé que también, si bien fueron estas cosas, también fueron, y no forzados por nadie, sino por el ejercicio de su voluntad, gente que ejerció la violencia. Sí. Que se inscribió en el Sendero y que sabían que era Sendero Luminoso. Sendero Luminoso no era cualquier cosa. O sea, fue un aparato que generó violencia extrema en todo el país a unos niveles bárbaros. Sí. Y cuyos efectos aún vivimos y siguen afectando a muchas familias. Me da la impresión de que el libro también lo escribe es para dejar sentado un hecho que parecería evidente, pero que no lo es tanto. Cuando hablas de fenómenos como Sendero Luminoso, ¿no? Que las culpas son individuales, que las culpas de los padres no deben ser heredadas por los hijos, que los errores de los padres no son los errores de los hijos. Porque, claro, si a ti te escriben y te llaman para decirte, te ruco, que es la palabra además que mencionas en este libro, lo hacen personas que piensan que las culpas son hereditarias más bien, ¿no? Y que es más fácil incluir en un mismo bolsón a todas las personas vinculadas a ese fenómeno, quizá por comodidad también, ¿no? Yo creo que sobre todo por eso, porque se necesita un lugar seguro sobre el cual vivir. Y rótulos como pacificación, guerra contra subversiva, terruco y terrorista, a todos nos ayudan a vivir este mundo de incertidumbre, desde algún lugar fijo, estable, donde hay verdades. Pero si de pronto viene alguien o algunos a desestabilizar esas verdades y decir, oye, espera, esa gente no era tan, no era un monstruo, no era Osama Bin Laden, digamos, no eran psicópatas. Quizás se parecían bastante a ustedes en algunos aspectos. Entonces eso incomoda bastante. Claro. Es como, oye, tal vez, si te miras en el reflejo de ellos, algo de ese reflejo tiene que ver contigo. No sé si todos estamos dispuestos a hacer ese ejercicio, ¿no? Claro. Entonces entiendo que pueda haber una natural reacción de protección ante eso, ¿no? ¿Te han inventado la polémica con Lurgio Gavilán? Me han comentado. Lurgio escribió, enfadado por un comentario que hago, un análisis que hago de su libro. Sí, pero en el mismo libro dices que esta polémica comienza de una forma artificiosa, ¿no? Yo creo que no hay ninguna polémica en realidad. Yo admiro a Lurgio. Creo que lo que Lurgio nos ha entregado en su libro, en su biografía tan dura, es un regalo. Y que ya en sí mismo, el regalarse así, entregarse así, para que nosotros, como por ejemplo para que yo, pueda ejercer sobre él la crítica, es algo que no podría haberlo hecho si es que él nos hubiera ofrecido de esa manera. Tu crítica central es que él escribe ese libro desde la mirada de un niño. Yo creo que es una crítica académica, pero que no solo es académica. Narra desde una posición muy conservadora, en el fondo. A él le suceden las cosas. No las hace. Él como niño, y luego como niño senderista, y luego como joven soldado, y luego como... Catequista. ...religioso, y luego como antropólogo, tiene una voz medio... con poca agencia, donde la guerra le va sucediendo, donde son los demás que toman decisiones. Sí. Es el clásico modelo de las comunidades inocentes que son atacadas por los demás. No digo que no haya habido comunidades que han sufrido muchísimo y que no haya habido inocencia, pero la verdad, a estas alturas de las investigaciones históricas, es que lo que tuvimos fue una guerra terriblemente entrecruzada y fratricida, ¿no? Sí. Las comunidades se mataron entre ellas. Dices también que es quizá la única voz que podía asumir para contar esa historia. En este momento no hay mucho campo de libertad para poder hablar de estos temas. Sí. Yo creo que tal vez desde ahí, él tiene un espacio de seguridad para hablar. Pero ya es bastante que haga eso. Sí. O sea, es un tremendo obsequio el que nos da. ¿Vas a escribir más? No creo que vaya a escribir más en ese sentido. A mí me ha servido el poner también en juego, digamos, en compartir esta parte de la vida familiar y personal, en compartirla con los demás para poder hacer que lo privado me sirva para discutir temas públicos, para poder iniciar una conversación sobre estas cosas, sobre la necesidad que tenemos de mirarnos realmente a los peruanos y mirar la guerra que hemos tenido y sacar las conclusiones con valor, sin esquivarla con palabras falsas ni con rótulos. No creo que sea fácil, ¿no? Pero... Y no creo que un librito vaya a ser la gran llave que abra esto. Sé que es un aporte modesto, pero creo que tiene igual el valor de iniciar una conversación. Como la que hemos tenido, José Carlos, muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada. Ha sido un placer. Un placer para mí. Un gusto. Enorme. Muchas gracias. Y felicitaciones por el libro, por su éxito y por nuevamente el valor de escribirlo y de mostrar al ser humano. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado este domingo, como cada semana. Nos volvemos a encontrar el que viene. Permiso. ¡Suscríbete al canal!